Continuando con la sección de Inspiration, vamos a trabajar sobre ella. En el video pasado habíamos dicho que esta sección de plano ya se rompe, porque ya todo está súper junto y está muy apretado. Entonces lo que vamos a hacer es que cada Media Object que integra esta sección, en lugar de abarcar lo que son 6 columnas, como actualmente lo tenemos, vamos a indicar que abarquen lo que son 12 columnas. Para hacerlo vamos a ubicar a la sección Inspiration, la cual está aquí. Después vamos a ubicar a los Media Object, que aquí están. Ambos tienen un tamaño de columna de 6, pero ese tamaño de columna únicamente va a aplicar cuando el tamaño de pantalla sea mediano. En un tamaño de pantalla extra pequeña y pequeña vamos a indicar que tenga un tamaño de 12. Guardo, y ahí lo tenemos, nuestros Media Object ya abarcan lo que son 12 columnas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente sección, que es el Carousel. Para el Carousel vamos a anular este título de aquí. Ubicamos al Carousel dentro de nuestro código. Seleccionamos al título y le indicamos que en un tamaño de pantalla extra pequeño va a tener un Display Note, pero en un tamaño de pantalla mediano va a tener un Display Block. Guardo, y observa que tenemos el texto del Carousel. ¿Por qué? Porque aquí en sus clases indique que tenga un Display Note en un tamaño de pantalla mediano y que únicamente se va a mostrar después de un tamaño de pantalla grande, ¿ok? Si yo quiero que también desaparezca en este tamaño de pantalla, lo correcto sería cambiar esta clase por The Note. De esta forma es como este párrafo ya no se va a mostrar en tamaños de pantalla extra pequeño, ni pequeño, ni mediano, sino hasta tamaños de pantalla largo, ¿vale? Guardo, y ahora tengo lo que es el botón. A este le voy a aplicar las mismas clases que el título, así que lo copio y pego. Guardo, y ahora sí, únicamente tengo lo que es el Carousel. Vamos con la siguiente sección que son los Features. Aquí tenemos lo que son dos párrafos. Ambos párrafos tienen un tamaño de columna de 6. Vamos a indicar que en este tamaño de pantalla y más pequeños abarquen lo que son las 12 columnas, ¿de acuerdo? En mi código ubico a la sección Features. Expando. Y ubico lo que son a los dos párrafos que aquí están. Primera descripción y segunda descripción. Ambos tienen el tamaño de columna de 6, pero este tamaño únicamente va a aplicar cuando el tamaño de pantalla sea mediano. En un tamaño extra pequeño y pequeño van a medir 12, ¿de acuerdo? Guardo. Y ahí lo tenemos. Nuestros párrafos ya abarcan lo que son las 12 columnas. Ahora, pasemos a las preguntas, en donde cada una de ellas tienen un tamaño de columna de 3. Pero, de nuevo, este tamaño únicamente va a aplicar cuando estén en un tamaño de pantalla mediano. En un tamaño de pantalla extra pequeño y pequeño van a medir 6. Es decir, que voy a mostrar dos preguntas por cada fila. Ahora, guardo. Y ahí lo tenemos. Y se ve súper bien. Y ya por último, vamos con el Furrier. El Furrier es la sección dentro de nuestra página que más se les acomodó. El diseño que implementamos al inicio va a servir para pantallas medianas, largas y extra largas. Para tamaños de pantalla extra pequeño y pequeño vamos a utilizar este diseño. ¿Vale? Así que vamos a empezar. Primero, vamos a acceder al contenedor del logo. Nos ubicamos en la sección Furrier. Y aquí está el logo. Como ves, tiene un tamaño de columna de 3. Pero, únicamente se va a aplicar cuando el tamaño de pantalla sea mediano. En un tamaño de pantalla pequeño y extra pequeño va a tener un tamaño de columna de 12. Guardo. Ahora, vamos a centrar a la imagen y al texto de forma horizontal. Y como ambos son elementos flexibles, basta con añadir la clase Justify, Content, Center. Guardo. Y ahí lo tenemos. El logo se muestra muy pegado de lo que son los anclas. Para separarlos, vamos a agregar a este mismo un Margin Bottom de 3 en tamaño de pantalla pequeño y extra pequeño. Pero, en un tamaño de pantalla mediano va a ser 0. ¿Guardo? Muy bien. Vamos con los menú. Por defecto, cada menú tiene un tamaño de columna de 3. Pero, este tamaño únicamente lo vamos a aplicar cuando el tamaño de pantalla sea mediano. Porque, en un tamaño de pantalla extra pequeño y pequeño, en lugar de tener un tamaño de 3, van a tener un tamaño de 5. ¿Por qué de 5? Porque quiero que se muestren dos menú en una fila. ¿De acuerdo? Guardo. Perfecto. Ahora, vamos a alinear estos dos menú hacia el centro. Y para hacerlo, vamos a indicarle a su elemento padre que tenga un Justify Content, Center. Guardo. Y ahí lo tenemos. Ya por último, vamos a acceder al menú de Social Networks y aplicarle un tamaño de columna de 10. Porque, ahorita, tiene un tamaño de columna de 3. Pero, de nuevo, este tamaño únicamente va a aplicar cuando la pantalla sea mediana. En tamaños pequeños va a abarcar 10. ¿Por qué 10? Porque la suma de las columnas que se encuentran en la fila de arriba es igual a 10. Y yo quiero que esta columna se alinee con respecto a las de arriba. ¿De acuerdo? Guardo. Y ahí lo tenemos. Se alinea de forma correcta del lado izquierdo y del lado derecho. Si yo, en lugar de ponerle 10, le pongo 12, observa cómo se ve. Abarca lo que es casi el 100% del ancho de la pantalla. Y eso yo no quiero. Lo que yo busco es que se alinee con respecto a las filas de arriba. Ahora, guardo y ese resultado se ve mucho mejor. Bien, hemos terminado de crear nuestra página. Ya se adapta de forma correcta a diferentes tipos de pantalla. Cabe decir que no en todas. Porque, a decir verdad, hay un montón de diferentes tamaños de pantalla. Y ese es un punto en que nosotros desarrolladores batallamos un poco. Porque hay dispositivos móviles que el ancho de pantalla es de 320, 310, hasta hemos encontrado el tamaño 290. Entonces, lo que hacemos es crear un media query para ese tamaño y adaptar a la página. La que hicimos por el momento se adapta de forma correcta a tamaños de pantalla como el Moto G4, que así se vería. También para el iPhone X. Para el iPad. Y aquí tenemos un pequeño inconveniente. Y es que el botón de Let's Go no está alineado al centro. Para solucionarlo, únicamente vamos a ir al editor. Vamos a ir a la sección del cursor. Ubicamos a nuestro botón, que aquí está. Y lo que vamos a hacer es agregarle un color de fondo para saber cuánto espacio está ocupando. Guardo, regreso al navegador. Y el espacio que ocupa es igual al contenido que guarda. Para centrarlo, lo que vamos a hacer es utilizar la clase MX, auto. Guardo, regreso. Y ahí lo tenemos. Ya se centró de forma correcta. Muy bien. Vamos al siguiente tamaño de pantalla, que va a ser el iPad Pro. Todo se ve de forma correcta. Y por último, vamos al tamaño de la Surface Duo. Aquí, en este tamaño de pantalla, que viene siendo 450, el alto del header no es suficiente. Por lo cual, el contenido se desborda. Para solucionarlo, lo que vamos a hacer es ir al editor de código, ir a nuestro código CSS, crear un MiriAquery, en donde indiquemos que cuando el máximo de pantalla sea igual a 450 píxeles, la clase Viewport High 50 va a ser igual a 55 Viewport Max. Guardo, regreso. Hemos solucionado el problema. Bajamos. Y todo vuelve a verse de forma correcta. Como ves, hacer Responsive Web Design no es tan difícil. Solamente hay que estar checando tamaño por tamaño por tamaño de pantalla. Y así verificar si todos los elementos se ven de forma correcta. Cabe decir que no es necesario que hagas todos los tamaños de pantallas existentes en el mercado. Solamente haz el tamaño de pantalla de los dispositivos que utiliza tu público al en quien va dirigida tu página. Por ejemplo, si tu página va dirigida a público joven, los tamaños de pantalla en los que más debes de trabajar es en la de dispositivos móviles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!